Ese pronóstico del tiempo es auspiciado por Cargill de Skyler, Nebraska. ¿Qué tal amigos de Telemundo, Nebraska? Les saluda Gaby Moreno en este inicio de semana. Por el momento cielos despejados, pero prepárense porque para el miércoles regresan las lluvias hacia el sureste de nuestra región. Además, las mínimas para esta noche en Carly, los 69, Gran Island 71, en Norfolk los 69, también Susiria alcanzará los 69, Omaha 73 de igual manera en el Capitolio y del lado oeste cerca de los 62, las máximas para el día de mañana martes en Carly, los 92, Gran Island también alcanzará los 92, Norfolk los 90, Susiria 89, Omaha 93, en Lincoln los 92 y del lado oeste cerca de los 92. ¿Qué nos espera para el resto de la semana? Mañana martes una máxima de 93, mínima de 70 con un día parcialmente soleado. Para el miércoles regresan las lluvias y tormentas eléctricas por la madrugada con una máxima de 79, mínima de 62. Para el día del jueves un día parcialmente soleado con una máxima de 79, mínima de 63.